Las campanas suenen tristes, como muestra de dolor Porque ha muerto una persona, sin creer en el Señor Todo lujo y tristeza, esperanza ya no hay Solo se oye los lamentos, los pesares y tormentos Y la desesperación, mas cuando muera yo No deben llorar, porque viviendo esto Con Cristo el Señor, será un deber de dormir Yo eterno despertar, porque en la mansión de gloria Coronado de victoria, Cristo me recibirá Porque para mi el vivir es Cristo, y morir es ganancia Porque estoy viviendo con presiones Mas cuando muera yo, no deben llorar Porque viviendo esto, con Cristo el Señor Será un deber de dormir, yo eterno despertar Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!